Hola y bienvenidos. Vamos a pintar una roca ígnea plutónica como es el granito, que está formado por tres minerales diferentes, como sabéis, cuarzo, feldespato y mica. En todo momento nosotros, a simple vista, podemos distinguir dónde está uno y dónde está otro de los componentes. Pero si necesitamos ayuda, podemos usar un dispositivo que nos acerca las cosas y nos hace ver más grandes, que se llama microscopio óptico. De igual manera, cuando nosotros tenemos un recipiente y añadimos agua y aceite, podemos saber o distinguir los componentes que lo constituyen, ya que el aceite tiene menor densidad y sobrenadaría al agua y el agua quedaría en el fondo porque tiene mayor densidad. Imaginad ahora un montón de sal y lo mezclamos con limadura de hierro. Al igual que antes, en todo momento sabremos dónde está la sal, por su color, por su forma y dónde está la limadura de hierro. Así pues, podemos decir que una mezcla heterogénea es aquella en la que podemos distinguir los componentes que la constituyen a simple vista o con ayuda de un microscopio óptico. Vamos a usar de nuevo ese montón de sal, que como sabemos es un compuesto, sustancia pura, cloro de sodio, y lo vamos a añadir al agua, que está recogida dentro de un vaso de precipitado. Esto dará lugar a una mezcla en la que no podremos distinguir a simple vista los componentes que la constituyen. La sal queda perfectamente integrada y no podremos saber dónde está el agua y dónde está la sal. Lo mismo sucedería con el vinagre y el agua. El vinagre y el agua forman una disolución en la que no podemos distinguir a simple vista ni con ayuda de un microscopio óptico dónde está ese vinagre y dónde está ese agua. Aquí podemos observar cómo quedaría la disolución y quizás se tornaría de un color un poquito más amarillento, pero no se podría distinguir. Por lo tanto, una mezcla homogénea es aquella en la que no podemos distinguir a simple vista los componentes que la constituyen ni con ayuda de un microscopio óptico. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.